Sí, bueno, al final son cosas de fútbol, es lo que tiene este oficio, que cuando parece que es así, cuando estás en tu mejor momento, como quien dice, al final pasan estas cosas, pero bueno, yo creo que hay que tomarlo de manera positiva, aprender y en el tiempo que estaba parado, pues echar de menos y ahora retomarlo con más ganas, obviamente. Cuando uno está lesionado parece que ansía más el poder jugar, cuando lo ves de fuera, cuando uno está dentro no valora lo que tiene realmente y cuando estás fuera te das cuenta de lo que es el poder jugar minuto y el tener la confianza, pero bueno, yo creo que al final son etapas de un futbolista que tiene que pasar y bueno, por suerte tampoco la mía ha sido muy larga, comparado con otras lesiones como pueden ser más graves, pero bueno, al final aprender, seguir trabajando ahora, ponerme en forma más que nunca para que llegue otra vez el momento y aprovecharlo. Tenemos que hacer fuerte en casa, al final los resultados que estamos teniendo fuera no son todo lo favorables que nos gustaría y yo creo que en casa con el apoyo también de nuestra gente, que es importante, tenemos que sacar resultados. Ya a cada fin, el míster bien ha dicho que tenemos cada fin de una prueba de fuego y nos estamos jugando la vida. Al final yo creo que hay que ser conscientes y estar todos unidos para sacar esto adelante. Que también hemos visto vídeos de ellos obviamente y tienen buen equipo, ya nos enfrentamos a ellos y nos costó bastante el partido y yo creo que al final debemos de salir haciendo las cosas bien, estamos trabajando para ello y luego pues seguir mentalizado de que tenemos que hacer las cosas bien y pelear lo máximo que se pueda para ganar el partido. Pues a ellos que sean igual que hasta ahora, al final se nota un montón cuando la gente viene a apoyarte y cuando juegas en casa y yo creo que el sevillismo se lo tiene. La afición sevillista siempre ha sido considerada un martirio para los otros equipos y esperemos que sean así hasta ahora y darle también las gracias a ellos por estar ahí. ¡Gracias!